Te quiero contar que puedo ser feliz para siempre Ya no hay nadie en mi camino que me robe mi atención Mis sueños, mis calas de amar Quiero contar que la vida me ha dado la suerte De cruzarte en mi camino y ya no quiero otro destino Que no sea vivir contigo y cuando se me acerca Tu boca enamorada regalándome ese beso Que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas Y lo más grande lo puede lograr un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Y lo imposible lo puedo lograr si me besas tu boca Me diste paz a mi vida y todo se cambia a mi alrededor Agradezco que me hicieras volver a confiar y a creer de nuevo en el amor Doy gracias por hacerme tan feliz por regalarme todo lo bello de ti Y si tengo que enfrentarme en esta vida lo más duro lo hago porque soy feliz Y cuando se me acerca tu boca enamorada regalándome ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas Y lo más grande lo puedo lograr un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Y lo imposible lo puedo lograr si me besas tu boca Y lo imposible lo puedo lograr si me besas tu boca Y lo imposible lo puedo lograr si me besas tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Y lo imposible lo puedo lograr un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Lo que yo siento cuando me tocas Y lo imposible lo puedo lograr un beso de tu boca Y lo imposible lo puedo lograr un beso de tu boca